Donde el oscuro se une con el sol, donde el dolor se cura con amor En cada cosa que hay entre los dos, ahí estás tú He recorrido el mundo sin parar, sin conocerte te aprendí a extrañar Porque te he visto no hay por qué buscar Solo estás tú, no existe nadie más Ahí estás tú, tú me curaste con una mirada Cuando llegaste así como sin nada, como una luz Ahí estás tú, ya nos amamos en vidas pasadas Yo tengo todo lo que yo soñaba, como una luz Ahí estás tú, ahí estás tú Porque el silencio me enseñó a gritar, por ti de amor yo he aprendido a llorar Le diste fuerza a mi debilidad, cuando estás tú Y aunque mil veces pediré perdón, por ti no hay ego, solo corazón Por fin mi vida tiene una razón Porque estás tú No existe nadie más Ahí estás tú, ahí estás tú Tú me curaste con una mirada, cuando llegaste así como sin nada, como una luz Ahí estás tú, ahí estás tú Ahí estás tú, ya nos amamos en vidas pasadas Yo tengo todo lo que yo soñaba Yo tengo todo lo que yo soñaba, como una luz Yo tengo todo lo que yo soñaba, como una luz Como una luz Ahí estás tú Ahí estás tú Ahí estás tú Allí estás tú